Así que, ¿qué tal, padre? ¿Cómo le va? Aquí estamos Adrián Albor, Julián Denaro, equipo reducido, y quien le habla, Susana Nasuti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y saludos a las amigas y amigos de la audiencia. Vamos a ver qué decimos de todo esto que está pasando. Padre, el candidato a presidente, Javier Milei, dijo cosas terribles sobre el Papa Francisco. Quisiéramos saber su opinión, sabemos que la semana pasada hubo una misa, una misa bastante emocionante, las palabras del Padre Paco, no, no fue el Padre Paco el que habló, el Padre Pepe, me equivoqué de Pepe. No, no, bueno, tal, vamos. Las palabras del Padre Pepe fueron contundentes, rotundas y a su vez emocionantes, pero obviamente usted tiene muchísimos años en el sacerdocio, yo creo que más de 50, ¿no? 60 y empecé en el Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo, para reconectarnos con la historia. O sea que tiene mucho para hablar, ¿no? De ahí vengo, de ahí vengo. Tiene mucho para hablar, tiene mucho para hablar, es poco los minutos, pero ya lo vamos a invitar alguna vez para que venga y hable. Bueno, queremos conocer su opinión, cuál es la opción, si ustedes hablaron con el Papa Francisco, que hacia el respecto hizo alguna manifestación. Bueno, le doy la palabra. Bueno, tenemos que tratar de ver un poco el contexto de lo que está sucediendo. Bueno, bueno, apareció este candidato Javier Milley, que bueno, que no aparece hoy, digamos visiblemente, pero que tiene una historia en sus propuestas, en sus ideas, etc. De que expresan lo más crudo del liberalismo, que hoy es el neoliberalismo capitalista en su más alta expresión, casi haciendo competencia conjunto por el cambio, le gana. Él dice que es el original junto por el cambio de la copia, y que él va a hacer propuestas muchas más profundas que las del Fondo Monetario Internacional. Bueno, bueno, eso, el liberalismo capitalista, desastroso e inhumano, van de la mano. Y bueno, entre otras cosas, bueno, hay bastantes cosas para entender, que quién lo está asesorando en temas religiosos, no se habla de un profesor judío, se habla de evangélicos, no sabemos cuál fue su formación, si fue una formación cristiana clásica de una familia común o una familia tan extraña la de él. Por ahí también, por ahí también este tema religioso fue muy complicado. Los resultados son nefastos, nefastos porque, digamos, por lo menos dice Macana, no tiene fundamento, y bueno, entre otras malas cosas, ofende, insulta. Yo creo que más allá de la ofensa y del insulto, está la contradicción de él, como lo dijo Pepe, con los valores humanistas y cristianos de la gran mayoría del pueblo argentino, que uno puede coincidir o discrepar con esa cultura religiosa del pueblo argentino, pero lo que no puede es negarla primero y después menos insultarla. Así que, está bien, esto se personalizó en la figura del Papa, pero más allá de la figura del Papa, lo que Javier Milley está haciendo es destrozar una cultura de base del pueblo argentino, de sus creencias, de sus valores, y eso es lo que me parece más grave. Está bien, hola, sí, lo estamos escuchando atentamente, Padre. Estábamos viendo la posibilidad de... No, no, yo planteo que no hay que personalizar, está bien que la ofensa directamente sea lo del Papa, pero tenemos que ver que va más allá y es mucho más profundo y está cuestionando las raíces propias de nuestra sociedad, ¿no?, que es múltiple, diversa, heterogénea, pero, bueno, lo cristiano forma parte de eso, al menos hay que reconocer eso. Y entonces, bueno, así como uno no va a insultar a los judíos, ni a los musulmanes, ni a los evangélicos, bueno, tampoco a los cristianos, ni al que representa como figura al cristianismo el orden universal. Además, un pedante, porque quién es este para cuestionar al Papa cuando es reconocido por los líderes del mundo como una la ley social y moral, desde el este hasta el oeste, de todos los lugares de Europa, bueno, más allá de que se acepte o no toda su prédica, evidente que tiene un rol importante a nivel internacional, nadie, este como si nada va y lo basulea, y nada, me parece que el que habla mal es de él. No, eso seguro. Que no se pone a la altura de los acontecimientos. No, no, por supuesto, por supuesto que lo que habla mal es de él y no de los demás, ¿no?, en todas las cosas que dice, pero si a usted no le molesta, padre, le vamos a hacer escuchar el audio, un poquitito del audio, porque es medio repulsivo. Entonces, como medio repulsivo, lo vamos a sacar, cuando veamos que se levanta mucho la presión del audio, lo sacaremos. Bueno. Le digo a la productora, ponelo, por favor. ¿Puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa? No, no. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias sagradas escrituras. ¡Andá! ¿Andá? ¿Ah, no hay más? Porque era una parte interesante. Bueno, creo, creo, creo que, creo, ahora lo va a tratar de poner un poquito más. Ah, sí, más bueno, así nos divertimos un rato, dice cualquier tontería. Mientras esperamos el audio, Julián Denaro le va a hacer una pregunta, padre. Sí, Susi, te quería interrumpir, pero una cosa, mirá, ¿sabes qué? Estaba también pensando, ¿no?, porque su aclaración acerca de la imagen mundial que tiene el Papa es importante para contextualizar. Ahora, dice que también hay videos de Milley ninguneando, basureando, tratando mal a una periodista, a una alumna, ¿te acordás? Eso seguramente lo habrás visto, que la chica le dice, le empieza a hablar de Keynes, ¿no? Y entonces él la basudea, le dice, ¿qué me venís a interrumpir acá? Si no entendés nada, que sos un ignorante, bla, 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 ¿no? Y, la verdad, por un lado, si fuese, digamos, siendo una alumna, o una periodista, o quien sea, le vino a hacer una consulta con todo respeto, de ninguna manera está aceptado, al igual que cuando se refiere al Papa, para mí, digamos, se refiere a una persona de un alto rango público, o a un desconocido, o a un alumno que lo trata con respeto, o a un, si lo tratase sin respeto, él, como profesor, tiene que dirigirse con respeto, por un lado. Y, además, el que se equivoca con lo de Keynes fue él, porque Keynes ya era conocido y era importante mucho antes de 1929, ¿no? No, recién a partir de la obra de 1936. Bueno, hay mucho para hablar de todo lo que dice Milley, pero vamos a centrarnos en el tema del Papa. Tenemos la segunda parte del audio, a ver. Bueno. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Sacerdotes de barrios populares celebraron una misa... No, mal caso. Bueno, no, 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 no. No sale todo el audio. Bueno, ¿qué tenemos para decir eso? El representante del maligno. O sea, que casi es lo mismo que decir el representante del diablo. Sí, sí, por eso. Hay que ver qué teorías tiene. Por eso digo, es... Digamos, lo menos que podemos decir que es un delirante. Y, bueno, alguien... Qué suave, padre, qué suave. No, bueno, alguien... Su investidura lo impone. Yo lo entiendo. No, pero los profesionales lo han clasificado como un psicópata. Son todas expresiones de ese tipo. Digo, no tiene ningún fundamento doctrinal lo que está diciendo. Digo, no sé si vale la pena insistir mucho en esto. A mí lo que me importa es que por ahí hablemos también, completando, decir, bueno, ¿cómo prendió esta prédica de mi ley en todos los sectores de la sociedad? Eso me parece que es un desafío. Porque no lo vimos venir, porque no conocemos cómo estaba la gente, cuál es el trasfondo del malestar que vive la gente. Y, bueno, y aparece... Bueno, ya Francisco lo dice, ustedes habrán leído o escuchado un video donde él se refiere al surgimiento de Hitler. No sé si lo... Sí, sí, yo lo leí, yo lo leí. Bueno, y bueno, entonces dice, bueno, en un momento la sociedad se agarra de cualquier cosa. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Entonces, para nos... Para, digamos, gran parte de nosotros que tratamos de entender lo que pasa, el desafío es comprender cuál es la situación real que vive nuestra sociedad. Porque es una cosa seria, la que ha sido territorialmente abarcativo, el mensaje de él, ha cruzado todas las edades, todas las profesiones, se ha enganchado mucha juventud. Entonces, bueno, es un reclamo. No hay mal que por bien no venga. Veamos en qué sociedad estamos. Vivíamos medio engañados. Creíamos que estábamos en medio de un jardín de flores. Y no, hay muchas espinas en este jardín. Y de esas espinas surgen personajes como este. Eso me parece que es una propuesta interesante. Bueno, después de enojarnos y de decirle lo que se nos ocurra a Javier Nivey, o esta irracionalidad que tiene él y los rasgos psicopáticos, bueno, tenemos que repensar nosotros qué hacemos con esta sociedad nuestra hoy que tiene un caudal de un tercio de la población que yo no diría que adhiere a las ideas de mi ley. A ver si ustedes coinciden conmigo. Porque el voto a mi ley no es racional. Eso lo escuché en varios periodistas. Sí, no es racional. Pero también lo sostengo yo desde antes. Digo, es emocional. Es emocional. Entonces, hay que ver qué emociones hay de fondo en la sociedad argentina que por ahí no responden a la racionalidad. Porque cómo alguien va a aceptar que este tipo diga que va a hacer una reforma laboral donde elimina a la jubilación pública. Digo, de loco. Eso, ya lo vivimos. Y así, mil ejemplos. Entonces, me parece que más que enojarnos o decir cosas de mi ley, pensar cómo tenemos que asumir nosotros la realidad esta de nuestro país y cómo responder a ella. O sea, padre, ustedes de su experiencia o su vasta experiencia como uno de los sacerdotes de opción por los pobres, ¿podría decir que esta reacción del pueblo votando en los lugares más nacionales y populares y más necesitados a este personaje tiene que ver con una reacción contra la situación que están viviendo? Sí, yo siempre trato de decir que abarca tres aspectos. Hay un malestar social, un malestar económico, pero también un malestar cultural. Hay un cambio cultural en la sociedad argentina que no logramos captar. Hay un problema generacional. Hoy, los jóvenes de hoy no vivieron en 2001, menos vivieron en 1976. Entonces, ¿cómo van a relacionar y decir aquello fue peor que esto? No volvamos a aquello. Y en cuestiones religiosas es lo mismo. Nosotros queremos muchísimo a Padre Mujica, pero yo voy a reuniones de grupo y le pregunto y no saben quién es el Padre Mujica. Entonces, estamos pensando en situaciones, en comportamiento, en conducta, que hoy no tienen nada que ver. Si te quiero, te tiro algo como... ¿Qué es el peronismo hoy para gran parte de la sociedad como significado simbólico? Es verdad, doctor. Es verdad, doctor. Si no está ni siquiera en el título del partido, que Frente para la Victoria, Unión por la Patria, Frente para la Victoria, y el peronismo, ¿dónde está? Para decir, o el radicalismo, o el comunismo, o el socialismo, se ha desfigurado mucho. Es por este lado donde yo creo que tenemos que aprender a entender las transformaciones socioculturales de la sociedad, que son mucho más serias y más profundas de las que aparecen. Por eso es bárbaro que aparezca este reactivo. A ver si nos movemos un poco. La verdad, padre, me encanta todo lo que dijo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo algo esta semana parecido, que teníamos que repensar nuestro discurso, que teníamos que repensar nuestra canción, ¿no?, para el futuro. Que era evidentemente, yo creo que aludía un poco a la marcha peronista cuando dice, como atiendo al capital, o sea, como que estamos... No, no, no. O sea, yo la siento, usted lo siente, pero lo sé si los chicos, como me dice, que no conocían... Es verdad, no conocen a Javier Milley. Perdón, al padre Mujica. No. Entonces tenemos... Bueno, cada generación tiene su desafío, entonces hay que ver, entonces tratar de comprender el pensamiento de esta generación muy tecnificada, muy condicionada por las redes. Bueno, meterse en eso y, bueno, bancarse la cachetada. Bancarse la cachetada, pero despertar. Bueno, ya que nos dan una cachetada, despertemos. Y, bueno, yo creo que hay mucha gente capaz, competente, de comprender todas estas cosas. Y después, bueno, la conducción política, ¿no? Ahí hay muchas cosas para revisar. Tiene que haber una conducción política más coherente, más decidida, para enfrentar las cosas como son. Así es. Yo creo que no estamos en un tiempo de media tinta. No es que hay que romper con todo. ¿Qué hacemos? Ya, ya, en el 2000 yo participé de un grupo que queríamos no pagar la deuda externa con Pérez Esquivel. Bueno, hoy ni Pérez Esquivel le escuchó que dice eso. No, no lo dice. No, no lo dice. Es terrible. Estamos atados a eso. Entonces, bueno, centrar la cuestión de nuestra nación en tres o cuatro cosas fundamentales. Y, si tengo un minuto todavía, me encantó una propuesta que se presentó en la Federación Gráfica. No sé si se enteraron. ¿Cuál fue la propuesta, padre? Mil asambleas en todo el país. Uy, qué bueno. Mil asambleas. Yo creo que la antipolítica se la vence, como siempre decimos, con más política. A la antidemocracia con más democracia. Entonces hay que no repartir folletos o bajar líneas. Hacer participar a la gente en estos debates que no logramos escuchar. Escuchar a la gente, entenderla, involucrarla, que participe. Y bueno, que ahí sí sienta que está descendiendo algo propio. ¿Y por qué lo acepta o por qué no lo acepta? Con las limitaciones que tiene este momento. No se puede prometer cualquier cosa porque no hay con qué. No hay con qué satisfacer las necesidades materiales. Pero sí la necesidad de participación y de compromiso, sí. Y esto de los amigos de la Federación Gráfica que convocaron movimientos sociales y sindicatos, Mil asambleas, me pareció fantástico. Bueno, vamos a hacerle la propuesta. Vamos a hacer ya la propuesta. Mil asambleas en todo el país. Sí. ¿Qué le parece? Yo, tuvimos una en Parque Rivadavia. Sí, hubo una en Parque Rivadavia con muchísima concurrencia. Yo vivo cerca. Con muchísima concurrencia. Y mucha intensidad. Bueno, hay que hacerla por sectores, por ambientes. Yo trabajo con varios comuneros de Buenos Aires. Sí. Y siempre les cuento esto. El territorio. Veamos qué pasa en nuestro territorio. Hagamos reuniones por sectores, por ámbitos. Las cooperadoras, el hospital, los sindicatos, los jubilados, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas. Agrupar por temas y debatirlos con todos los vecinos. No en nuestro local. Salir a la calle y discutirlo con ellos. Bueno, y así se van comprendiendo las realidades y después tomando decisiones en su momento. Padre Domingo Bresi, una nota sensacional. Le agradecemos mucho la participación. Tenemos que ir a la tanda. Así que lo vamos a volver a llamar. Y ya ponemos en práctica. O no, o no. Pongan en marcha las mil asambleas. Bueno, pero después usted nos tiene que contar cosas también. Las vamos a poner. Ya, ya estamos. Desde dónde está la justicia y desde Radio Rebelde se va a realizar la campaña de las mil asambleas en todo el país. Exacto. Amigos y compañeros, ¿algo para decir? Y bueno, les agradezco mucho. Porque, bueno, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Termino, redondeo, porque eso lo había pensado cuando me dijeron el nombre del programa. ¿Dónde está la justicia? A pesar de lo que diga Milay, está en la justicia social. Es un valor evangélico que después tomaron los movimientos populares en América Latina. Algunos lo relacionan o no. El peronismo toma sus orígenes en la doctrina social de la iglesia. ¿Y dónde está la justicia legal? Este es otro tema. Nosotros no la encontramos todavía, ¿eh? Y hace bastante que estamos con el programa, ¿eh? Claro. Y bueno, pero esto también hay que marcarlo. La compañera Villarruel es brava. Algunos dicen que es más peligrosa que el candidato a presidente, como recién acaba de decir mi amigo Adrián Albor acá. Entre los dos compiten. Pero no, no, lo ojo con lo de la justicia legal, querer destruir todas las conquistas sobre los derechos humanos, la justicia que está establecida, los juicios que se están haciendo. Digamos, como eso famoso del negacionismo, es terrorífico. Así que, ¿dónde está la justicia? Y bueno, luchando porque no se pueda destruir esto que hemos trabajado y nos costó tanto en 40 años. Muchísimas gracias, Padre Domingo Bresi. Y estamos en comunicación con usted y le vamos a decir cómo venimos avanzando con las mil asambleas en todo el país. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Una hermosa nota. Abrazo para usted. Abrazo. Chau, querida. Chau, chau. Hemos hablado con el Padre Domingo Bresi de los sacerdotes de opción por los pobres. Teníamos mucho para preguntarle, porque el Padre es amigo de Bergoglio, era amigo de Carlos Mujica, mucho, pero bueno. Tenemos que ir a una tanda un poco excedida. Pido mil disculpas para Day, que es nuestra productora y que lleva adelante el programa.